Me permito informarles que nuevamente la Lotería del Huila se vincula como patrocinadora oficial de la versión 62 del Festival del Bambuco en San Juan y San Pedro. Nuevamente vuelven los ingresos a los eventos de elección y coronación de la Reina Departamental y Nacional del Bambuco con la compra del billete completo de la Lotería del Huila. Es importante aclararles que para el evento de elección y coronación de la Reina Departamental del Bambuco que se llevará a cabo el próximo martes 27 de junio, deben adquirir el billete completo de la Lotería del Huila correspondiente al sorteo 4605 que juega el martes 27 de junio del 2023. Billete que desde el día de ayer ya se encuentra en el mercado. Asimismo, para el evento de elección y coronación de la Reina Departamental y San Juan y San Juan, la Reina Departamental del Bambuco es importante que tengan en cuenta que el ingreso se hará por la compra completa el billete de la Lotería del Huila correspondiente al sorteo 4606 que juega el martes 4 de julio del 2023. Billete que estará en el mercado para la adquisición por parte de todos ustedes a partir del próximo miércoles 28 de junio. Asimismo, recordarles que el ingreso se hará de forma ordenada y el mismo se permitirá de acuerdo al orden de llegada hasta que se cumpla con el aforo total del sitio donde se realizará el evento que es el Parque de la Música. Asimismo, por favor, para todos nuestros fieles compradores y apostadores, recomendarles que guarden su billete de la Lotería del Huila, porque en dichos eventos la Lotería del Huila premiará precisamente la fidelidad de todos nuestros asistentes y por supuesto les premiará a ustedes el apoyo permanente que les han brindado a nuestra entidad. A todos ustedes recordarles por favor que adquieran el billete de la Lotería del Huila con mucho tiempo y adicional que lo hagan con su lotero de confianza. Recuerden que decirle no al juego ilegal es garantizar mayores recursos para la salud de todos.